Seguimos en vivo en esta cobertura especial de Elecciones 2024 aquí en Mega TV, donde se decide la política. 4 y 30 en punto, quedan 2 horas y 30 para que los votantes puedan ejercer su derecho al voto. Si está en la fila, llegan las 7 de la noche, nadie se va a quedar sin votar. Hialeah es una de las ciudades más importantes en el condado de Miami-Dade por la cantidad de población que hay allí. Los votantes siguen llegando a las urnas, donde de un lado hay quienes desde ya dan por ganador a Donald Trump, mientras otros siguen apoyando a la candidata Kamala Harris desde el Partido Demócrata. Nuestro colega Ignacio González informa desde la biblioteca John F. Kennedy en la ciudad que progresa. Adelante. Sí, Mario, muchísimas gracias. Bueno, continuamos dando cobertura a estas elecciones y esta vez estamos acá en la ciudad de Hialeah, en la biblioteca John F. Kennedy, donde a tan solamente horas del cierre de estas votaciones, pues el ambiente continúa cargado de muchísima atención. Esto, a pesar de las inclemencias del tiempo, pues los ciudadanos continúan llegando a estos centros de votación para ejercer su derecho. Y el tema es que estas elecciones están bien reñidas, diría yo, más que nunca, con un país que actualmente se encuentra dividido y cada voto contando en esta carrera decisiva. Muy buenos días. Bueno, ¿ya usted votó ya o qué va a hacer? Voy a votar ahora mismo. Vine corriendo con mi hija, que va a llover, pero ahí voy a votar por Trump. ¿Eso le iba a decir? ¿Usted le apuesta a Trump en estas elecciones? Sí le apuesta, porque sé que él va a echar a este país adelante y va a sacar en progreso a todos los que estamos, como estamos en este momento, malísimos. A ver, a ver, ¿por quién votaron? ¿Para que a la Harris? ¿Quién va a ser? Bueno, hay muchas personas votando por Trump y están ya celebrando que va a salir Trump. Quien salga, quien salga, pero el presidente de este mundo es Dios, más nadie. ¿Y por qué usted votó por Cámara Jara, rapidito? Porque Trump es un loco, 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 y no respeta a las mujeres. Vamos a volver a los tiempos de antes con ese. ¿Ya existe el voto? No, todavía no he votado. Tengo que ir a una dirección nueva que me dieron aquí a ir a votar ahora mismo. Y según cómo están las encuestas, ¿quién crees que será presidente? ¿Tienes algún favorito? Bueno, yo quisiera que saliera Donald Trump por el hecho de, tú sabes, la economía, del país, de todo, todo está muy caro, el huevo, todo, todo está caro. Yo esperaría, quisiera que saliera Donald Trump. Oye, veo que tienes por acá, Make America Great Again. Me imagino que hayas votado por Trump entonces. Así mismo, aquí, en Hialeah, supporting Trump. Y, bueno, precisamente sobre eso, ¿quién crees que saldrá hoy en las elecciones? ¿Quién crees que será electo finalmente? Bueno, si no queremos más comunismo, ojalá que sea que a Trump. Bueno, como ustedes vieron en las entrevistas, al menos acá, muchos apuestan por el candidato republicano. Sin embargo, también están los que apoyan a la candidata demócrata Harris. Así que, bueno, este es un evento que continuará en desarrollo, por lo que le mantendremos informado. Soy Ignacio González y ahora les devuelvo las cámaras al estudio. Gracias, Ignacio. Vamos a saludar ahora al congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Jiménez. Congresista, un placer saludarlo y cómo ve las cosas en el día de hoy y su invitación para que terminen de ir a votar los electores en el sur de la Florida. Bueno, yo veo que vamos a tener mucha gente que van a salir a votar, están todavía saliendo a votar. Yo creo que aquí en el condado de Miami-Dade estamos viendo algo que es diferente. Hemos visto más republicanos votando que demócratas. Todavía quedan casi dos horas y media y vamos a ver cómo son los resultados al final. Pero tenemos confianza que vamos a ganar. Interesante contarle a los televidentes y para beneficio de ellos que el Congreso cada dos años va a elecciones. En las intermedias y en las generales independientemente. Usted, dicen los especialistas en política, no tiene una gran oposición con Phil Eyre, demócrata. ¿Cómo se siente en el día de hoy para retener su asiento, congresista? Me siento bien, pero los resultados van a estar a las 7 de la noche, no ahora todavía. Pero me siento bien. Creo que hemos tenido una buena campaña y que vamos a seguir como congresista. Y para mí es un gran honor estar como congresista del Distrito 28. Hay muchas personas que por primera vez están votando en esta elección. Ha habido cambios de partido de un lado a otro, personas que se cambiaron de un partido al otro. Nuevos votantes, se ha ampliado la brecha también de los independientes. ¿Cómo ve usted como republicano lo que está ocurriendo en este distrito? Hay elecciones muy importantes, cargos nuevos, determinantes de la política local, nuevas caras de la política. ¿Cómo ve usted lo que muchos llaman un fortalecimiento de su partido en el condado Miami-Dade del sur de la Florida? Lo estoy viendo, como he dicho. Tenemos por primera vez, yo creo, en muchos años, que más republicanos están votando que demócratas en lo que es una contienda presidencial. Eso no es lo normal. También, mira, en mi distrito, el presidente Trump perdió por 16 puntos en el año 16, ganó por 5 en el año 20. Yo creo que va a ganar por mucho más en esta contienda, en este ciclo. Así que, está sin duda, el condado se está volviendo más y más y más para el partido republicano. ¿A qué crees que se debe esta tendencia congresista? Ah, porque el Partido Demócrata se ha ido demasiado a la izquierda. Es ahora un partido de extremista e izquierdista. Y tenemos tanta gente que viene aquí de países que tienen comunismo, socialismo, etc. Sabemos lo que es eso y lo vamos a rechazar. Y lo están rechazando los hispanos en números de record. Y por eso es que están más y más hispanos. Aquí en este condado se están registrando como republicanos. Y no estoy hablando solamente de los cubanos. Los cubanos siempre han sido republicanos. Pero también muchos de los que vienen de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, etc. Saben la amenaza de lo que es el socialismo. Lo están rechazando y por eso están registrando como republicanos. También yo creo que el Partido Republicano es mucho más cercano a los principios de hispanos. Somos personas de fe, de familia, trabajo duro. Estamos buscando el sueño americano. No deseamos un gobierno grande que siempre está arriba de ti. Estamos deseando más libertad. Y por eso están yendo y se están inscribiendo con el Partido Republicano. Acompáñenme en un minuto que nos queda congresista y agradeciéndole su comparecencia en esta transmisión especial de Mega TV y su Mega News a mirar el tema nacional. ¿Cómo ve la campaña del expresidente Donald Trump y cómo ve la situación de poder alzarse o retener el poder en el Congreso de los Estados Unidos por parte de los republicanos? Tú sabes, ahora, si me das una moneda y puede ser muy apretado o puede ser un landslide. No sabemos, porque las encuestas de verdad están menos y menos. Puedes creer en las encuestas menos y menos porque es muy difícil ahora hacer una encuesta. Porque mucha gente ni responde por teléfono, no utiliza los teléfonos de su casa, etc. Así que es muy difícil. Así que aunque la encuesta dice que todo está muy apretado, puede ser que no. Que puede ser que uno u otro va a ganar de una manera grande. Yo creo, entonces, si gana grande, con una gran margen, este presidente Trump, nosotros no solamente vamos a quedarnos en poder, los republicanos, en la Cámara, pero también yo creo que vamos a aumentar los números de asientos. Pero sí es muy tight, como nada más que tenemos como cinco, nosotros tenemos una mayoría de cinco. Así que eso puede ir para más, menos, igual, pero yo no te puedo decir, yo no voy a hacer problema. Yo no te lo voy a decir porque no sé, de verdad no sé lo que va a suceder hoy por la noche. Congresista, gracias por estar con nosotros. Usted de pocas fiestas, ¿dónde lo va a celebrar esta noche si retiene su asiento en el Congreso? ¿Cómo se perfila? Vos estás en el Versailles, yo creo que también Aline García va a estar en Versailles. Dos o tres de nosotros vamos a estar en Versailles. También estamos cerca de otros de los candidatos de lo que son las posiciones constitucionales aquí en el condado de Miami-Dade que hemos estado apoyando durante esta temporada de elecciones. Pues ahí está, una Cámara de Mega TV acompañando tanto a la campaña republicana como a los demócratas. Muy amable, congresista. Seguimos con más. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable.